¡Santos! ¡Santos! Yo admiro a la botella y a este aguirre también Aznar por presidente, Rajoy me cae muy bien No dejes que nos robe la santa institución Del santo matrimonio ni la prostitución Gracias Benedito, gracias de verdad Eres nuestro papá, la piedra angular Aunque de pedofilia nos quieran acusar Y nuestros sacerdotes sufran vicio carnal Otros son los culpables, su vida liberal Corrompen nuestras almas, nuestra moralidad Gracias Benedito, gracias de verdad Eres nuestro papá, la piedra angular Te acusan de banquero o de una corporación Las multinacionales son la cara de Dios Y si en el tercer mundo quieren ver al Señor Que suelten su dinero, Prada cuesta un pastón La escuela es nuestro templo, no enseñes más que Dios La ciencia el enemigo, los libros lo peor Gracias Benedito, gracias de verdad Gracias Benedito, gracias de verdad Eres nuestro papá, la piedra angular ¡Vamos todos! Gracias Benedito, ¡venga! Gracias de verdad, ¡todos! Eres nuestro papá, la piedra angular ¡Una vez más! Gracias Benedito, gracias de verdad Eres nuestro papá, ¡vamos! La piedra angular, ¡una vez más! Gracias Benedito, gracias de verdad Eres nuestro papá, ¡ay papá! La piedra angular ¡Oh! La piedra angular, ¡vamos! Gracias.